de cuatro corridos es que lo que pasa es que para mi cuatro cabrón la rompió, la esencia sigue demostró la esencia que siempre ha tenido pero no, o sea cabrón, ayer le gustaba lo del poni y toda esa pendeja pero cabrón, aquí en Tata se escuchó flow la esencia de él, roncando el nivel de él, el nivel de arriba en verdad a mi me gustó y a ti gallo en verdad, en verdad está bien atrasado es lo que está pegó una después de siete temas y por qué tú no te metes en este bicho cabrón que carajo es eso dime lo que es lo que es estamos activos pues ahora baby que es que gallo está ahí, me asusto feo como un cojón o sea que yo doy miedo yo pensaba que este es el bamboni de Cuba pero ese no es ok, que tú dices gallo que le metió pero es que en verdad en verdad yankee yankee ok cuatro del tema quien le metió más en el tema para mi el gringo la descabrono el molleto cacho para mí fue yankee para mí fue yankee el que la descabronó fue yankee la rompió cacho sí cabrón yankee le metió más que la dio sí yankee la montó más y jay palpin no le metió el más duro ahí fue yankee todo el mundo lo sabe es más esa canción no existía hasta que yankee salió pero qué te pasa esa canción ya tenía números o pendejo esa canción no tenía números no cantemamón cabrón diga la verdad dy cabrón dy fue el que la aprendió dy qué carajo cantemamón y qué hacemos hablando de eso si no fue el que la aprendió maldito cabrón estoy preguntando si salió del eslon o no salió del eslon pues claro que sí mamabicho a mí no no le falta le falta voy a tirar más punch voy a impresionar más yankee yankee te ves cabrón a que tú te quedas con el chanteo pero por qué fue porque tú no escribiste el chanteo maldito cabrón porque si yo lo hubiese escrito hubiese quedado bien cabrón y todo el mundo mira los dos mil ahí que están ahí saben que hubiese quedado bien cabrón cabrón ven y tú no escribes cabrón ven y ven y ven y ven y ¿quién te digo a ti que tú le metes cabrón mira felicito número uno en tendencia cabrón que tú escribes cabrón felicito número uno en tendencia ahora mismo métete cabrón ven y tiene consecuencias a la que le escribió a gota y en verdad este tema está bien espérate métete ahora yuto y checate lo que está en tendencia hombre bicho ven y tú no escribes maldito cabrón métete el que te crea que tú escribiste ese tema es un pendejo de la niña cabrón cabrón es que lo que pasa es que tú no eres productor y tú no sabes producir nada no sabes ni prender un ávalo ni producir no sabes ni con un ávalo maldito cabrón no sabes ni bajar frutti cabrón y tú viste que eres productor tú no eres nadie cabrón se mordió se mordió se mordió se mordió se mordió se mordió cabrón que producir de que tú eres tú no eres nadie tú no sabes plegar con nada no sabes prender un ávalo igual la gran puta un hombre que dice que es producer y no sabe prender un ávalo el ávalo que está atacando cabrón se da volvás sobre el de Pokémon que si el ávalo estaba que si el ávalo estaba atacando cabrón se da a Charizard metete a gente ahí para ver que dicen del techo metete a sacar por el techo ni bajarme el kit que la gente sabe lo que yo doy mamabicho ahí están los discos de oro métete a Asuka a buscar información más de 400 ocasiones escritas lambebicho vamos para un estudio para que tú veas o pregúntale al mismo Yankee o el que sea cabrón yo soy papá respetame huelebicho bueno pues metete a la gente a ver que dice a ver que dice cabrón huelebicho asqueroso cogiendo los dientes frías huelebicho pero por qué yo no prender la luna pégate los pares no me hagas roncar no me hagas subir el kit cabrón porque te guardo hasta el piso miserable porque no prender la luz cabrón cabrón no ese cabrón lo que hace es un par de bofetas porque si son los dientes y está esperando que le vengan sabe que vengan la placa para hacerle los de porcelana te fuiste a hacer un live ahora como que a medir fuerza y no se metieron ni 500 huelebicho mira estaba haciendo live ahora encima del tuyo tratando cabrón no se le metieron ni 500 cabrón tú no ves nadie cabrón tú a ti tú suenas por mí porque yo te meto aquí para que la monte vení pero este gallo de producer es de canales canales in canales in de que carajo cabrón si ese muero no sabe prender un avalón pero es de canales in yo pensé como de esto si no sabe bregar con un avalón así yo pensé que cabrón de la música como tú dices que eres producer faltándole respeto a montanar y producer que se llama así que soy un productor cabrón si es verdad es verdad ese es el mismo nombre cabrón te voy a dar 24 horas para que borres ese nombre mamabicho 24 horas te voy a dar cabrón yo hablo es verdad te cato montana 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 ese dijo mira que nepo tú andas donde le metieron a gallo ahí fue como es uno por ahí escribió tú andas donde le metieron a gallo donde fue aquí así ya lo hay mismito él hay mismito ahí pasa por ahí pero papi fue contra a 3 Benny fue contra a 3 no eso no importa no no tiene punto a su favor por eso pero si él fue el que zumbó si yo estoy con 20 y tú bien y le zumbas uno del combo cabrón tú quieres que te prendan es verdad él se la jugó pero invítate para el de gente ahí invítate para el de gente ahí ¿a quién? para hablar de qué de chanteo para hablar de chanteo de Yankee o alguien que quiera no sé tirar algo pero podía meterle más punch si podía meterle un poco más pero no no es que la dejó caer cabrón la dejó caer porque el delivery Yankee siempre lo tiene exacto es como HCI exacto el pica el pica el sauce él tiene eso pero tenía que meterle más punch mary lo que te dije lo que te dije y eso está en movimiento no sé ni a quién meterla aquí usted cabrón me saca por el techo lo he hecho un bofetón usted deja a Cristian Tornamen ahí para que diga algo que va a tirar una competencia freestyle en una no sé dónde una promo que tiene ¿a quién llamo? ¿a quién llamo? J Negrón espérate va a dejar de tener una motora espera dímelo porcho dímelo papi perdí ¿qué es eso papi? ¿un vocal? está prendiendo un vocal eléctrico ancho el vaso en la bicicleta en la goma atrás ¿a quién meto? ¿a quién meto para hablar del género? a Carlos Ocasio Carlos Alberto espera a ver Carlos Alberto ¿cómo se llama? Carlos Alberto Carlos Ocasio Rivera Joel Molina Joel Molina ¿qué es la que hay? ¿qué es la que hay papi? escúchate Tata el remix ¿qué es la que hay? con lo corrom papi toma suave ¿qué es la que hay papi? o sea vení porque no te meten en tu boca Béjate que tú vas a hacer. ¿Qué? ¿Vamos a ir a la cuchera? ¿Aquí? ¿A la cuchera? ¿Qué tú dices, mami? Mira, va a una, mi hija. Levanto, mami. ¿Quién te gusta aquí? ¿El blanco ese? ¿El tú si está bueno? ¿Te calla que el cabrón es ese? Mira, lambebicho, cállate. Sí, dile, mi amor. Dile que se caiga. ¿Qué es eso? Déjate tú, bote, lo que tienes. Cállate, bicho, hombre. Cállate, cállate, cállate. Cállate, cabrón, estúpido. Cállate, lomo. Cállate, lomo. Cállate, cállate, cállate. El marido es una amiguita mía que está hoy. ¿Pero qué? ¿Qué se metió a Tussi? Sí, pero él se metió a Tussi. ¿Me recabó? No seas periquero. No seas periquero. Mi amor, él se metió a Tussi. ¿Pero eso te coñerita? Claro que loquito, que loquito Miren, el hombre es quieto ¿Qué pasó? Mira, ahí está el gallo, mami ¿Está el gallo ahí? Sí ¿Tú sabes quién es el gallo? Claro, baby ¿Cómo no voy a saber quién es el gallo? Que fue el primero que me formó el lío a mí El primer día Bueno, baby, tú estás bien buena Pero yo estoy en casa, mi amor Sorry Pero a mí no me importa un carajo No, a mí me importa un carajo Se murieron mi marido Y a la mujer tuya me la voy a clavar A la mujer tuya me la voy a clavar ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es tu casa? ¿Qué? ¿Qué? Estos cabrones son strippers, son gays. ¿Que si son strippers? Mira, es stripper, mira, les voy a enseñar un stripper aquí para que las niñas se delaiten. Delaiten. Mira, ¿cuántos años tú tienes, papi? Tatorce. Con razón. Con razón, con razón Kevin, no inventes más. Papi, esto cuando yo lo saco allá en Miami es una jodienda. Vean la carta de cabrón, yo estoy más bueno que ese cabrón. ¿Qué dijo el perro? No sé. Está más bueno que él. ¿Qué? ¿Qué gallo está más bueno que él, mijo? ¿El gallo? Ay, Dios mío. Mira, vete a coger sacar el barricón por otro lado, papabicho. Saca de la cámara para el carajo. Papi, mira, yo tú no hablo más. Oye, cabrón, que caes en tu madre, cabrón, ¿pa' qué le caes? Cacho, cabrón, si te haces el pío con corriente, te mueves a la mañana izquierda por el culo. Cabrón, yo te defiendo y tú me tiras la bala, maldito cabrón. Yo te defendí a ti. ¿Verdad? ¿Tú no sabes algún problema, cabrón? Yo lo que me cago en el culo, cabrón, yo estoy aquí en Miami, donde tú estás. Mira, mira, Benny, este niño es cantante, pero tú es un poco prosaico. Pero si tú ves el talento de él, te muere. ¿Qué canta? El talento de él me mama el bicho, y tú también. Papi, no te hagas mal, que te mames el bicho, que a ti nadie te mames el bicho, ¿ok? A ti te mames el bicho, la gente te da el rey. Porque la gente aquí de Cuba nadie te va a fumar el bicho. Mira, no me hagas, sacate el bicho mío aquí, que es más grande que el tuyo. ¡Sáquate el bicho, cabrón! Ven acá, cagate. ¿Qué canta? Ven acá, Benny, sácame de aquí, ya, sácame, 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 Benny, sácame. Ven acá, o sea, que el otro es marido tuyo, y tú estás agarrando al otro. Qué cosa cabrón, ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees que hay ahí? Y que Omarion se parecía. Ya lo veo, yo cabrón, te zafaste, mamá bicho. Ya, pero tú, cabrón, oye, me zafado estás tú, que estás hablando con una mujer de España. Cabrón, cabrón, no, no, mira, mira, fuera de relajo, cabrón, bájale a él. Cabrón, mira, cabrón, tú sabes, cabrón, tú sabes quién es él, tú sabes quién es él que está zafado aquí. Te lo juro que estoy loco por ver ti, eres tú un pescozo en el circuito, cabrón. El que está zafado aquí eres tú, que hiciste una tiraera para mí, nadie te la apoya. Cabrón, a mí no me importa la tiraera, es que cuando te vea de frente tomo una galleta 500, cabrón. Para que aprendas a respetar a las mujeres. Qué buena gracia. Y ahora digo yo, y roncame a mi mamá bicho. Cabrón, hiciste una tiraera para la persona. Cabrón, tú sabes lo que es hacer una tiraera para la persona. No, 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 cabrón. Y roncame a mi mamá bicho. Dale. Rane, a qué hable, que hacer una tiraera para qué. Cabrón, hiciste una tiraera para la persona más jodiada del país. Y nadie te la apoya. Cabrón, salte de Walmart, le estás capeando internet de Walmart, canto de cabrón. Cómprate un teléfono bueno, cambia el Nokia ese. Eso sí que es un bochorno, cabrón. Cabrón, te regaló, aunque Obama te regaló ese teléfono, cabrón. Diablón, ¿dónde tú eres? Qué rico, mami, chúpate esta paleta Ave María, chico Saca este estúpido